En representación del Grupo de Izquierda Unida, la señora Vaquero, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Aclararle al señor Victoria, por si nos está oyendo, que la reducción de la tasa de reposición a un máximo del 10% es una tasa impuesta por el Gobierno de la Nación, que se sepa, del señor Rajoy. Y una aclaración también para el señor Marcos. Izquierda Unida votó en contra de la candidatura olímpica 2020, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Asamblea de Madrid. Dicho lo cual, agradecer a la consejera, pese a todo, que haya sido a iniciativa propia el hecho de que podamos debatir sobre este tema esta tarde en la Asamblea. Pero no puede lavarse las manos, consejera. Efectivamente, la Comunidad de Madrid avaló esa candidatura. Dicho esto, también decirle que en los últimos meses Madrid no solo ha recibido ese mazazo, ha recibido otros más. La candidatura de nuestra capital ha sido rechazada para organizar los Juegos Olímpicos en una abrumadora, por no decir humillante, votación en el COI. Pero además, los tribunales han paralizado la privatización de nuestros hospitales. La llegada de turistas cayó un 22% en agosto, mientras subía en toda España. Y el aeropuerto de Barajas pierde vuelos, mientras el del Prado de Barcelona ya nos anda superando. El Museo del Prado prevé que en 2013 el número de visitantes caiga una cuarta parte, se cierran teatros y cines, se dejan de rodar películas y grandes músicos han dejado de acudir a nuestra comunidad. La propia alcaldesa de Madrid ya ha admitido que existe un problema de suciedad en la ciudad. Este es nuestro retrato, señorías, el retrato de la capital de España y el de nuestra comunidad. Y esta es la foto con la que nuestros representantes acudieron a Buenos Aires a defender la candidatura de Madrid 2020. Con este retrato y con la alcaldesa de la ciudad a la cabeza, arrastrando una deuda de 7.389 millones de euros como aval de su candidatura. Ni los lugares emblemáticos se salvan, ni el relaxing café con leche en la Plaza Mayor pueden ocultar a cualquiera que se quiera dar un paseo por allí, que ayer mismo 30 indigentes dormían en ella, y que bajo sus soportales se pueden ver las cajas de cartón que les sirven de abrigo. Ni que la Plaza de España, que sirvió de fondo para la publicidad de la candidatura, está jalonada de edificios ocupas, ni que en la Gran Vía haya edificios históricos tapeados como el Palacio de la Música. Ni las 220.000 euros, señorías, que costaron los discursos, ni los 2.400.000 que ha cobrado la agencia, que hizo los dos vídeos y asesoró el proyecto, fueron suficientes para tapar esa realidad. La apuesta de Madrid en todos estos años, con Álvaro del Manzano, Ruiz Gallardón y ahora Ana Botella, los tres vieron en la organización de los Juegos Olímpicos el motor económico que impulsaría a la capital poniéndola en el mapa internacional. Y tanto el gobierno de la Comunidad de Madrid, ustedes, como los del Estado, con Zapatero y Rajoy como presidentes, les siguieron el juego, nunca mejor dicho. Cuando la pregunta que se tendrían, que nos tendríamos que haber hecho todos, hubiera sido la de que, ¿a qué juega Madrid? Una cosa cierta, dijo el entorno del presidente González, la candidatura olímpica tiene sus ventajas y sus riesgos. Y el presidente Rajoy, tan certero como siempre, aseveró apenas tres horas antes de que Madrid fuera descartada por el COI, estar muy contento con esas dos personas, refiriéndose a Ignacio González y a Ana Botella, porque lo han hecho muy bien, él sabrá por qué. Y a partir de ahí, ni la alcaldesa ni el presidente González regresaron ya con la delegación olímpica. Nuestro presidente se limitó a decir crípticamente que habían hecho lo que les habían pedido. Y que la candidatura olímpica es un esfuerzo de ciudad y eso tiene sus ventajas y sus riesgos. Y es cierto, ventajas, pues que si Madrid hubiera logrado la golosina, tanto a Ana Botella, alcaldesa de Madrid, como a Ignacio González, les hubiera venido como agua de mayo, grandes inversiones con dinero ajeno e inauguraciones con la foto de ambos juntos antes de las elecciones. Pero el resultado ha sido muy otro y el sueño de los Juegos Olímpicos se desmoronó. Ese era el riesgo. Y cuantificado el riesgo, tenemos que el presupuesto de esos Juegos eran, según los datos publicados, de 4.012 millones de euros. Entre las tres administraciones, Gobierno Central, Autonómico y Ayuntamiento, se comprometieron a aportar los 1.400 millones que aún faltaban por invertir. Señorías, Madrid ha dejado de recibir los más de 3.500 millones que calculaban que iban a aportar los Juegos a la economía nacional y regional y los 50.000 puestos de trabajo que en la cita olímpica había previsto que generase. Según ese reparto, si nuestros datos son ciertos, y usted los ha dado, así que no los voy a repetir, pero esos 550 millones que usted ha reconocido comprometidos hasta 2020 son ciertos y las infraestructuras también las ha mencionado usted. Pero se le ha olvidado, sin embargo, añadir otro dato que considero importante. Porque la conclusión de las obras del Estadio Olímpico quedaba pendiente también de la recalificación de los terrenos del Estadio Vicente Calderón y para que esa operación fuera viable habría que construir 1.600 viviendas. Y para esa operación, nos consta, se contaba con la inestimable colaboración de Florentino Pérez, el del avión con el que ya ha roto el sueño olímpico, señora consejera, usted regresó a Madrid. Sueño roto definitivamente tras los tres intentos consecutivos fallidos que han costado 6.536 millones de euros a las arcas públicas. Tan solo nos hemos ahorrado, según ustedes, un 20% de los 8.052 millones de la inversión pública presupuestada para esos juegos. Porque, según ustedes, y para defender precisamente la solvencia de la candidatura de Madrid 2020, el 80% de esa inversión ya estaba realizada. 6.536 millones ya gastados, que vienen a suponer el 88% de la deuda pública que acumulaba el Ayuntamiento de Madrid en 2012, la mayor deuda de toda España. Dicho de otro modo, si el Ayuntamiento de Madrid hubiera dedicado ese dinero a amortizar préstamos, hoy sería uno de los ayuntamientos menos endeudados del país. Teniendo en cuenta los 6,4 millones de habitantes de nuestra comunidad, el dichoso sueño de Morfeo resulta que nos ha costado a cada madrileño 1.020 euros, o si lo prefieren a cada contribuyente, 2.120. En cualquier caso, señorías, Madrid 2020 ha sido una apuesta a la que se le ha dedicado mucho, muchísimo dinero, cuyo riesgo en otros tiempos pudiera haberse justificado por sus réditos, por sus hipotéticos réditos. Pero, como Carlos Carnicero dijo en un magnífico artículo al hilo de esto, solo se puede jugar a riesgo cuando el dinero que se empeña no se necesita para comer. Y aquí, consejera, se ha disparado con pólvora que se ha quitado de las becas de comedor y libros de nuestros escolares, de las ayudas a nuestros mayores, de la dependencia y hasta de nuestra salud, como se ha denunciado aquí esta misma tarde. Se lo han jugado a todo, ustedes y quienes no quisieron perderse la foto por si el premio tocaba por casualidad, cuando nadie les obligó a apostar. De nada les sirvió ni la construcción de ese optimismo artificial del que hicieron gala, ni el decir que teníamos garantizados más de la mitad de los votos, ni la euferia de plasma de su televisión. Porque, como dijo Calderón, en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Todos ustedes sabían perfectamente a dónde nos llevaban y todos también eran conocedores de la naturaleza propia de los miembros del COI que iban a tomar la decisión. En cualquier caso, y en nuestra opinión, se equivocaban incluso quienes con la mejor voluntad pudieran pensar que unos Juegos Olímpicos por sí mismos iban a acabar con los problemas que tiene tanto la comunidad como el Ayuntamiento de Madrid. Y en esto, consejera, supongo que coincidirá con nosotros. Pero el daño ya está hecho y ahora lo que necesitamos es recomponer la figura de este país, de esta comunidad y de su capital. Pero no lo podemos hacer de la mano, ni de las mismas personas, ni de las mismas políticas que la han desconfigurado. Restablecer la confianza de la gente en la política y en nosotros, los políticos. Y tras las sucesivas burbujas y espejismos que nos han llevado donde nos han llevado, necesitamos aclarar qué bases de futuro económico y productivo queremos construir en este país y en esta comunidad. Ni más burbujas, ni más fanfarrías, ni más espólios. Señora Baquero, vaya terminando, por favor. Sí, presidenta. Esta comunidad necesita dar trabajo y futuro a toda una generación de jóvenes y personas que no solo han perdido su empleo, sino también la esperanza de encontrar uno nuevo. Necesitamos políticas que aseguren los derechos laborales y sociales y las libertades con mayúsculas de la gente. Y cuando todo eso lo hayamos conseguido, estaremos en disposición de pensar en otros Juegos Olímpicos. O no, en cualquier caso, será la ciudadanía quien, como debe ser, lo tendrá que decidir. Porque cuando ello llegue, usted, consejera, ya no estará para hacerlo. Y la pesadilla de esta comunidad, afortunadamente, habrá pasado para esta comunidad, cosa que confiamos suceda lo antes posible por el bien de los madrileños y de las madrileñas. Y ya, para terminar, consejera, por si tiene bien contestarnos a dos preguntas. Si nos puede decir qué destino va a dar a esos 550 millones que usted misma ha dicho que estaban comprometidos por parte de la comunidad hasta el año 2020, ya que las instalaciones previstas no se van a realizar, muchas de ellas. Y la segunda, ¿qué hacía usted volviendo con Florentino Pérez en su avión privado? No es costumbre mía ni de mi grupo interesarnos con quién viaja la gente, pero en este caso, tratándose de un viaje oficial en el que usted iba como representante de la Comunidad de Madrid, sí nos llamó la atención que eligiera para su regreso de Buenos Aires a Madrid viajar con el presidente de ACS en su avión privado. Y no solo a nosotros, señora Batero, a mucha gente le resultó raro tirando a feo, así que estaría bien que lo explicara. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias.